Na 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 Peppa Pig Hoy Peppa y George han quedado con los amigos de Peppa para merendar Mirad chicos, a ver Rebeca, ¿tú qué traes para merendar? Uy, yo traigo una zanahoria A Rebeca le encantan las zanahorias Y tú Zoe, yo un plátano Muy bien, y tú Dani Dog ¡Guau, guau! Yo un tomate ¡Guau, un tomate! ¡Cuántas vitaminas! Y tú Candy Cat Yo traigo una sandía ¡Mmm, qué sabrosa! Y tú Emily Elefant ¡Mmm, yo una rica pera! ¡Mmm, qué buena! Y tú Pedro Pony Yo traigo una manzana Muy bien Y tú Susi, Susi Sip Yo traigo una naranja ¡Chicos! ¡Oh, mirad! ¡Ya viene Peppa y George! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola, Peppa! ¿Qué traes para merendar? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Mira lo que no ha puesto la magia Peppa! A ver... ¡Oh, vaya! ¡Mmm, un plátano! ¡Chis! ¡Rico, rico plátano! Y a ver a quién que lleva más Peppa A ver... Tiene un plátano para Peppa Un plátano para George Y a ver aquí... ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Dos zumitos de naranja! ¡Muy bien! ¡Una merienda muy sabrosa! ¡Claro que sí! ¡Venga, chicos! ¡A merendar! ¡Nyami, nyami! ¡Me haré grande como un dinosaurio! ¡Yo, yo, yo, es que... Tanta fruta y verdura no me apetece, chicos! ¡Jiji! ¡Ya veréis! ¡He traído otra cosita! ¿Qué, qué, qué has traído, Peppa? ¡Mira, mira, mira! ¡He cogido cuando nadie me miraba de casa! ¡Mirad lo que traigo! ¡Oh! ¡Galletas de chocolate! ¡Más galletas de chocolate! ¡Uf! ¡Barritas de chocolate con leche, caramelos! ¡Me parece que aquí hay mucho azúcar, eh, Peppa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Mmm, qué rico! ¡Pero, Peppa! A ver, a ver si vas a ponerte un poquito rellenita. ¡Que no, que no! ¡Que esto está muy bueno! ¡Pues a mí me gusta la naranja, Peppa! ¿Qué? ¡A mí me gusta el chocolate! Los amigos de Peppa ya han acabado de merendar. ¡Oh, oh! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Venga! ¿Te vienes, Peppa? ¡Mmm, espera, Dani! ¡Me acabo la galleta y ahora voy, vale! ¡Oh, Peppa! ¿Te has comido todo lo que habías traído? Bueno, a todos no. Aún me queda alguna cosita. ¡Mmm, enseguida acabo y voy, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, vamos! ¡Yo me pido delantero! ¡Pic! ¡Yo soy del Barça! ¡Vamos! ¡Pues yo del Madrid! ¡Corre! ¡Venga, vamos a jugar! ¡Venga! Todos los amigos de Peppa se han ido a jugar. Pero Peppa todavía está comiendo. ¡Peppa! ¡Pe... ¡Uh! ¡Peppa! ¡Me parece que ese vestido te va un poco pequeñito! ¿Qué dices, Susi? ¿Qué va? ¡Me queda genial! ¡Esto de aquí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, chicos! Peppa y George ya han venido del parque de jugar con sus amigos. ¡Hola, mami! ¡Hola, papi! ¡Oh, papi! ¡Mami! ¡Hemos jugado a fútbol! ¡Pero Peppa no! ¿Cómo, Peppa? ¿No querías jugar? Es que... Es que estaba cansada. ¡Oh, vaya, Peppa! Parece que le estás haciendo la competencia al papi con esta... Con esta barrigota. ¡No, mami! Es que este vestido se me ha quedado pequeño. Ah, bueno, pues te buscaré otro, ¿vale, cielo? ¡Vale, mami! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Peppa? ¿Qué hay para cenar? ¡Uy! ¿Para cenar? Mira, voy a preparar... ¡Un rico brócoli! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Oh! El brócoli de la mami está buenísimo. ¡Venga! Voy a ir a prepararlo. ¿Necesitas que te ayude, cariño? ¡Vale! ¡Ah! ¡Yo también quiero ayudar! ¡Pues venga, vamos, George! Vamos a ayudar a la mami a preparar el brócoli. ¡Brócoli! ¡Bah! ¡Qué asco! Menos mal que yo tengo aquí preparada una cosita. ¡Ah! Y así... Voy a cenar yo primero. ¡Mmm! ¡Qué ricas las galletas con el chocolate! ¡Venga, venga, venga! ¡Mami, búscame! ¡Buscame otro vestido, que esto se me queda pequeño! ¡Vale, Peppa, voy! ¡Ay! ¡Ay, mami, que me aprieta! ¡Pero, Peppa, cómo te puede apretar! ¡Pero si es de la talla 15! ¡Ay! ¡No me va! ¡Madre mía, Peppa! ¡Pe... ¡Oh, Peppa! ¿Esto qué es? ¡Ehm, em, 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 no, no sé, una maceta! ¿Una maceta? A ver... ¡Hola! ¡Chocolate! ¿Y esto de aquí? ¡Ehm, un sándwich de... ¿De verdura? ¡De verdura, de verdura! ¡Ay! Voy a buscarte otro vestido, a ver si te entra. Pero es que, mami, este vestido... Ya, ya lo veo, ya. A ver, este sí te va. A ver, este te tiene que ir bien. Así. ¡Uy! ¡Me va un poco justito, mami! ¡Pero es que, Peppa! ¡Ay! Creo que vamos a tener que ir al médico. ¿Al médico? ¿Por qué? Pero si yo solo... Bueno, vale, va, vamos. Pero me llevo las galletas. No, 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 no. Las galletas las vamos a aparcar aquí. Venga, ven que te cojo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero cuánto pesas, Peppa! A ver, sube. ¡Uf! Vaya, parece que Peppa se ha puesto un poquito rellenita, amigos. Si tus juguetes se sienten mal, pues la doctora los curará. Venga, Peppa. ¡Venga! ¡Oh, mami! ¿Podrías ir caminando? ¿Serías un poquito de deporte? ¡Oh, mamá, que me canso! ¡Uy! ¡Hola, doctora Juguetes! ¡Hola, buenos días! ¿Qué pasa? Nada que traigo a Peppa, que se ha puesto últimamente muy gordita. ¡Oh, mira qué piernas, Peppa! A ver, lo primero de todo, vamos a pesarte. Pero si estoy bien, por aquí no habrán chuches. ¡Chuches! ¡Ay! A ver, Peppa, vamos a ver. Ponte aquí. Vamos a poner la báscula primero de todo. A ver, vamos a encender y te pones aquí... ¡Peep! 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 ¡Oh! ¡Se ha roto la báscula! ¡No pesa más de 250 kilos, Peppa! ¡Pero, pero cómo puedo ser! Es que... A ver, Peppa, ¿haces mucho deporte tú? ¿Deporte? ¿Qué dice, doctora Juguetes? Que con eso me canso mucho y sudo. Pero es que de eso se trata el deporte. De sudar, de divertirte, de correr. ¡Ay! Solo de pensarlo... ¡Uf! Ya me estoy cansando. Yo me voy a sentar aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre mía! Es que... A ver, que venga la madre. Pero que no le da verdura a Peppa Pig. Sí, sí, de hecho iba a preparar un rico brócoli. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando me he dado cuenta, ¡pum! Había sacado las galletas de chocolate y la nocilla. Y ahí estaba zampándoselo todo. ¡Oh! Peppa, ¿es eso verdad? Mmm... Ni... So... ¡Ay! Bueno, pues que sepas que te voy a poner a dieta. Y que a partir de ahora tienes que hacer ejercicio. Pero ejercicio... Que sí, ya verás. Es muy divertido. Bueno, vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, es tan fácil como comer sano. Comer mucha fruta, mucha verdura y poquito chocolate. Y luego, pues ir a jugar con tus amigos. La verdad es que un otro día se fueron todos a jugar, pero estaba yo tan cansada que no podía ir. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pues venga, quiero que vuelvas de aquí una semana. A ver cómo te encuentras. Vale. Vamos, mami. Madre mía, qué piernas y qué jamones. Mirad, chicos. Allí están los amigos de Peppa. Peppa, ¿vienes a jugar con nosotros? Ay, ay, ay. Me gustaría, pero es que me voy a cansar mucho. Que no, hombre, que no. Tú juega hasta que te canses. Bueno, vale. Venga, que te pasamos la pelota. ¡Corre por ella! Vaya, parece que Peppa va un poco lenta. Uy, aquí la traigo. Oye, esto de jugar está muy divertido. ¡Claro que sí! Venga, vamos, vamos a jugar. Mami, me quedo con mis amigos jugando. Vale, Peppa. ¡Ya voy yo, ya voy yo! Ay, ay, me lo estoy pasando chupi. Voy a comerme una zanahoria y seguiré jugando. Oye, Rebeca, eso está bueno. La zanahoria está buenísima. Prueba la Peppa, pero no lleva chocolate, ni nata, ni caramelo. Tú prueba la Peppa. A ver. Oye, que está buena. Pues claro. Me parece que voy a comer a partir de ahora más fruta y verdura, ¿eh? Porque estoy viendo yo que está deliciosa. Rebeca, qué rica. Si quieres tengo más. Vale, vale, dame una para mí. ¡Bien! ¡Mami, papillos! Vengo del parque de jugar con mis amigos. ¿Y qué tal? Uy, Peppa. Madre mía, se te ve mucho más esbelta. ¡Sí, mira, mira! Parece que este vestidito ya me va bien. ¡Oh, sí que me alegro! ¡Mami! Dime, Peppa, ¿qué hay para cenar? Bueno, pues, como el otro día, a Papá Pig y a ellos le gustó tanto el brócoli, quería volver a hacer brócoli. ¡Sí, sí, brócoli, que está buenísimo! ¡Qué brócoli, brócoli! A ver. Oye, que no huele mal. Voy a probar un poquito. ¡Au, ñam, 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 ñam! ¡Oh, que está rico! ¡Oh, pues claro que está rico, Peppa! Por eso le gusta a Papá Pig y a George. ¡Oh, yo también quiero brócoli! ¡Yo también quiero brócoli! Y mañana, mami, iremos a ver a la doctora Juguetes. ¡Claro que sí, Peppa! ¡La, la, 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 la! ¡Piñam! ¿Qué habrá pasado por ahí? ¡Piñam! Pero, Peppa, ¡ay, ay! Ha venido Peppa, ¡uf! Ha venido corriendo y me parece que ya ha llegado. ¡Ah, pues no sé, he visto algo! ¡Piu! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, mírala, aquí está! Pero bueno, Peppa, mírate, qué energía y qué vitalidad. Es que, doctora Juguetes, ahora hago mucho deporte y como sano. ¿Sí? ¡Muy bien, Peppa! Me alegro un montón. A ver, vamos a pesarte. Vamos a encender la báscula. A ver... ¡Pep! ¡Oh, mira qué piernas! Esto es otra cosa, Peppa. ¡Peso adecuado! ¡Bien! ¡Muy bien, Peppa! ¡Claro que sí! Hay que tener una dieta saludable. Y como te has portado tan bien en la consulta, dime, ¿qué prefieres? ¿Un caramelito o una manzana? ¡Una manzana, una manzana! ¡Ah, nom, nom, nom! ¡Qué rico, chicos! Bueno, amiguitos, ¿habéis visto? Tenéis que tener una dieta saludable. Comer mucha fruta, comer mucha verdura y muy poquitas veces y de vez en cuando algo de chocolate. Pero que eso no se convierta en vuestra forma de comer. Porque si no, ya sabéis qué pasa. Que os ponéis que no os caben las camisetas y nos cuesta hacer deporte. Y ahora, mira, estoy gila. Bueno, amiguitos, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme qué frutas estaba comiendo Susi Ship cuando había quedado con ellos para merendar? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejadnoslo en comentarios, que nos encanta. Mami, yo creo que ya me cabrá el vestidito de siempre. ¿Quieres que lo probemos? A ver. ¡Oh, Peppa! ¡Te queda fenomenal! ¡Me queda como un guante, chicos! Bueno, Peppa. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Peppa Pig! 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 ¡Gracias!